Buenos días, muy feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de Escuela Sabática que para este sábado se titula La Educación Artística y Científica. Y el verso para memorizar es un verso muy conocido que se encuentra en el libro de los Salmos en el capítulo 19 y en el verso número 1 que dice de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Invocamos el poder de tu Espíritu Santo para poder entender que tú eres el creador de este mundo y que juntamente con eso eres el sustentador de todas las cosas por medio del Espíritu Santo. En Jesús oramos. Amén y Amén. Solo el Señor, claro que sí, solo el Señor es el título de la parte del domingo. Seguramente ustedes habrán escuchado una palabra o una frase que los ha impactado tanto que han tenido que hacer un alto para poder digerir la profundidad de las palabras o para poder entender la profundidad de la frase que acaban de escuchar. Pero si esa misma palabra o esa misma frase la escuchan una segunda vez, es posible que el impacto sea menor que el principio. Y si esa misma palabra o esa frase la escuchan una tercera vez, es posible que el impacto ya no sea tan grande como al principio. Y si la siguen escuchando varias veces, es posible que el impacto se haya ya diluido hasta convertirse en lo que se conoce como un cliché. Es decir, se expresa esa palabra o esa frase tantas veces y con tanto exceso hasta el punto en el que pierde su novedad. Especialmente si esa palabra al principio era una palabra o era una frase que era considerada muy poderosa. Pero esto no solamente acontece en el mundo secular, también sucede en la iglesia. Y hay una frase dentro de la iglesia que creo que se ha convertido en un cliché. Y esta frase que es de todos conocidos es la siguiente. Sin lugar a dudas, creo que se ha convertido en un cliché, pero tiene mucha verdad. Hay mucha evidencia del amor de Dios en el aire que respiramos. Hay mucha evidencia del amor de Dios en los latidos de un corazón. Hay mucha evidencia del amor de Dios en la naturaleza, en el universo. Hay mucha, mucha evidencia del amor de Dios en el nacimiento de un bebé. Pero se menciona tantas veces, se menciona con tanta frecuencia que es posible que se haya convertido en un cliché. Y me temo que para algunos de nosotros, simple y sencillamente, todo lo que acabo de mencionar se considere como un proceso natural. ¿Cuántos hombres y mujeres no se han puesto a observar la naturaleza y descubrir en ella la obra, la inteligencia, el poder, la hermosura, la armonía de nuestro Creador? Pero me temo, otra vez, que para algunos todo esto se haya convertido como un proceso natural. Y inclusive ha llegado al punto en el que lo llamamos como que la naturaleza es sabia. Sin embargo, la realidad es que la naturaleza refleja el insondable amor de Dios. Déjenme leer solamente un par de pasajes que hacen mención a esto. El primero se encuentra en Romanos en el capítulo 1 y los versos del 18 hasta el 21, que dice de la siguiente manera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso número 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Déjenme leer uno más que se encuentra en el libro de Enemías, en el capítulo número 9 y el verso número 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos del cielo te adoran. Muy bien, ahora pasemos a la parte del lunes que se titula La hermosura de su santidad. Creo que hace unas semanas atrás estuvimos estudiando esta misma parte, que se titulaba también La hermosura de su santidad, y en ese momento concluíamos que la hermosura de su santidad era la hermosura de su carácter que se manifiesta hacia nosotros de muchas maneras. Inclusive leíamos algunos versos que se encuentran en las crónicas, en primera de crónicas, el verso número 16. Voy a leer crónicas 16, los versos 34, 35 y 36, solamente para que miremos o para que veamos la hermosura del carácter de Dios que se manifiesta hacia nosotros. Solamente voy a mencionar, solamente voy a leer tres versículos, pero ustedes pueden leer todo el capítulo, pero creo que aquí están los más importantes. Verso 34. ¿Cómo se manifiesta la hermosura del carácter de Dios hacia nosotros? Verso 34 dice lo siguiente, Aclamad a Jehová porque Él es bueno. En primer lugar, se manifiesta a través de lo bueno que es Dios hacia nosotros. Porque su misericordia es eterna. Es otra manifestación del carácter de Dios hacia nosotros. Nos tomaría bastante tiempo solamente para hablar acerca de la misericordia eterna de Dios hacia nosotros. Verso número 35. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Otra manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Recógenos y líbranos de las naciones. Otra manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Verso número 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad en eternidad. Pero la hermosura de Dios no solamente se manifiesta hacia nosotros a través de la obra de la salvación. La hermosura del carácter de Dios se manifiesta hacia nosotros también a través de la belleza de las cosas que Dios ha creado para nosotros. Yo no sé cómo sea la apariencia física de Dios. La Biblia no habla mucho acerca de eso. Pero sí la Biblia habla acerca de las cosas físicas que Dios creó para nosotros. Y si Dios creó cosas bellas, yo tengo que entender que también Dios tiene una apariencia física bella. Pero miren lo que dice el camino a Cristo en las páginas 72 y 73. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con las cuales él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello. Pero lo más importante es lo siguiente. Y por encima, dice, y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez. Voy a leerlo otra vez. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y esto es lo importante y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama la belleza del carácter, por supuesto, del de ustedes y del mío también. Y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, la apacible gracia de las flores. Miren, yo no soy físicamente bonito, pero yo creo que ante los ojos de Dios, yo para él soy como la niña de sus ojos y yo creo que ustedes también. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener cuidado porque la hermosura y sus encantos son de poco, de muy poco valor en sí mismo. Porque la hermosura física es pasajera o a través del ajetreo diario puede no parecer tan hermosa como se pensaba. La verdadera hermosura, hablando del hombre y de la mujer, es aquella de aquel que teme a Jehová. La verdadera hermosura que vale la pena es la de aquel que teme a Jehová. Voy a mencionar solamente un versículo que se encuentra en Proverbios 31.30, de todos los que existen, solamente voy a mencionar este. Dice, Proverbios 31.30, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y yo creo que cuando se refiere a la mujer, se refiere en general al ser humano. Ahora pasemos a la parte del martes, que se titula Expertos en el error. Déjenme hacerles una pregunta. ¿A qué es a lo que el ser humano aspira en la vida? Digamos, un ser humano estándar, como usted o como yo, que tiene un trabajo para vivir. ¿A qué es a lo que aspira? Bueno, yo creo que el ser humano promedio aspira a tres cosas en general. A tener alimento, a tener vestido y a tener techo. Ahora, teniendo estas necesidades básicas cubiertas, inclusive si no las tiene, el propósito principal del ser humano debe ser servir y glorificar a Dios. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que el cristiano tiene que ser una persona conformista. Lo que quiero decir es que una vez teniendo cubiertas estas cosas necesarias, anhelar más trae consigo un espíritu de descontento y un celo por rivalizar con otros. Y nunca, nunca quedará satisfecho porque siempre quedará más. Déjenme decirlo una vez más. No estoy diciendo que el cristiano debe ser una persona conformista. Lo que estoy tratando de decir es que una vez teniendo lo necesario, anhelar más de esto. Esto es una verdad, anhelar más de esto trae consigo un espíritu de descontento y un celo de rivalizar con otros. Y nunca, nunca quedará satisfecho porque siempre quedará tener más. Ahora, no es que lo diga yo. No, esto lo dice la Biblia. Déjenme leer un verso que se encuentra en Timoteo, el capítulo 6 y los versos 8, 9 y 10. Primera de Timoteo, capítulo 6 y los versos 8, 9 y 10. Dice de la siguiente manera, verso 8. Otra vez, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hace, déjenme hacer un comentario, hace unos años atrás estaba viendo un documental, no sé si era en el History Channel o algo así, pero lo estaba observando con mucho interés, no me hagan mucho caso, pero estaba interesante, estaba diciendo el comentarista que la base del capitalismo era o estaba cimentada en la violación del décimo mandamiento. No era un canal cristiano, era un canal secular con un documental secular. Así que hasta allí lo dejo. Además, yo estoy convencido de que la verdadera riqueza es la que se gasta, no es la que se tiene. Y estoy además convencido de que la verdadera felicidad es la de aquel hombre que se siente perdonado. Y lo mejor de todo es que el perdón es gratis. Pasemos ahora a la parte del miércoles, la necedad y la sabiduría. En la Biblia hay muchas, pero muchas comparaciones entre la necedad y la sabiduría. Entendiendo por necedad a una persona que con el fin de llevar a cabo sus planes no escucha los consejos de los demás. Es más, yo diría que no escucha los consejos de su propia conciencia. Y no es que la persona sea tonta, puede ser una persona muy inteligente, pero puede estar aferrada a una idea equivocada. Y no hace caso a los consejos de los demás, ni hace caso a su propia conciencia. Es decir, de alguna manera está usando la inteligencia que Dios le ha dado tomando decisiones equivocadas. Y la forma más básica de la necedad es negar la existencia de Dios. Y eso es lo que nos dice Salmos 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mientras, por otro lado, una persona sabia, lo habíamos comentado la clase pasada también, o antepasada, decíamos que era aquella que tiene la habilidad para elegir las cosas que realmente valen la pena. Y entiende que no hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio ferviente de las escrituras. Miren, hace unos años atrás me dio por leer, y había leído unos, no, creo que cinco libros en todo el año. Y en una ocasión, queriendo presumir de que había leído cinco libros, imagínense, cinco libros en todo un año. Llegué con el pastor y le pregunté si a él le gustaba la lectura. Y él me dice, sí, sí me gusta. Y le digo, ¿y cómo cuántos libros leo usted por año? Y me dice, sesenta y seis. Y le digo, ¿y de dónde tomo tanto? Dice, leo la Biblia cada año. Bueno, déjenme hacer una pregunta. ¿Cómo vive o cómo le hace una persona inteligente que tiene muchos problemas, pero que no tiene a Dios en su corazón? ¿Cómo puede vivir una persona muy inteligente que tiene muchos problemas, pero que no tiene a Dios en su corazón? La verdad es que no sé. Lo que sí sé es cómo vive una persona sabia, que tiene muchos problemas, pero que sí tiene a Dios en su corazón. Voy a decirlo otra vez, voy a decirlo una vez más. ¿Cómo le hace una persona inteligente que tiene muchos problemas, pero que no tiene a Dios en su corazón? Como dije anteriormente, no sé. Pero sí sé cómo vive una persona sabia, que tiene muchos problemas, y que sí tiene a Dios en su corazón. Hay una historia, no está narrada en el libro de los Salmos, pero hay una historia, que es la historia del Rey David, con muchos problemas, cuando su hijo Absalón, se levantó contra él. Y en vez del Rey David hacer frente a esta sublevación, decidió huir de su hijo. Y en la huida, él compuso este Salmo. Es el Salmo número 3, y voy a leer los versos del 1 hasta el 6. Solamente son 8, pero solamente voy a leer hasta el 6. Porque quiero darle respuesta a la pregunta que acabo de hacer. Verso 1, Salmos capítulo 3, verso 1, dice, Ahora, los adversarios, trayendo este mensaje para nuestros días, no necesariamente tienen que ser personas que se levantan contra uno. Pueden ser cualquier tipo de problemas. Oh Jehová, otra vez, verso 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3, Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 4, Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Verso 5, Así es como viven las personas sabias que tienen muchos problemas, pero que sí tienen a Dios en su corazón. Yo me acosté, y me dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Verso 6, No temeré a 10 millares de gente. Verso 6, Que pusieran sitio contra mí. Bueno, ahora pasemos a la última parte, que es la parte del jueves, que se titula, El Señor le responde a Job. Este pasaje en particular me trae muchos recuerdos. El libro de Job me trae muchos recuerdos, porque la razón por la que estamos aquí es por una conversación que tuvimos cuando estábamos estudiando el libro de Job. El título es El Señor, ¿Por qué le responde a Job otra vez? Pero, ¿Por qué le responde el Señor a Job? Bueno, le responde, porque en los capítulos 9, en el 31 y en el 33, Job desafía a Dios a que aparezca y hable con él cara a cara. Y en el capítulo 38, Dios hace precisamente eso. Y entonces Dios empieza a hacer preguntas muy sencillas en un lenguaje figurado, ni siquiera en un lenguaje científico. Y la primera pregunta que hace Dios desnuda a toda la élite de científicos que tratan de explicar los orígenes del universo según las teorías humanas, creando unos aceleradores de partículas que después las hacen chocar y luego graban o documentan toda la información que tienen justo después del choque de estas partículas para poder explicar lo que según ellos o la forma que según ellos tuvo origen el universo. Y la pregunta es muy sencilla, muy sencilla. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahora, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que los científicos pudieran contestar esta pregunta, miren otra pregunta en Job 38.7. ¿Cómo la contestaría el más brillante de los científicos? ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Luego, si continuamos leyendo este capítulo, nos vamos a encontrar que Dios sigue haciendo algunas otras preguntas acerca de inclusive de la naturaleza inanimada. Pero la pregunta más importante de todo esto es esta. ¿Puede el hombre manejar el universo que Dios hizo? ¿Qué persona mortal quería o querría tener la responsabilidad de hacer llover o de hacer nevar cuando sea necesario? Miren, yo... Yo presumo... Bueno, nunca fui. Sí, pero mis padres fueron, mis abuelos fueron agricultores. Y siempre que yo les preguntaba algo acerca de cómo estaba el tiempo de la siembra, ellos decían, no hemos sembrado porque no ha llovido. O en otras ocasiones nos decían o me decían, no hemos sembrado porque el agua no ha parado de llover y no podemos sembrar. Y no sé si con estas palabras me estaban queriendo decir que ellos desearían que Dios les prestara el control para hacer llover cuando a ellos se les antojara, como si ellos fueran los únicos beneficiarios de la lluvia. Dios tiene control de todas las cosas y sabe el momento exacto en el que puede llover, nevar, hacer frío, hacer calor. Dios es el que tiene el control de este universo. Hay una persona que siempre que tiene la oportunidad dice que es ateo, que no cree en Dios. Pero hace unos días atrás estaba muy dolido porque uno de sus amigos del alma había fallecido del COVID. Y entonces él se hacía la siguiente pregunta. ¿Quién decide quién sí y quién no? Es decir, ¿por qué hay tantas personas que se enferman y se recuperan? ¿Y por qué hay tantas personas que se enferman y se mueren? Y como le gusta mucho la lectura, narraba la historia de una guerra. Y entonces él se preguntaba, ¿quién es el que decide quién sí y quién no si todos están en el mismo grupo? Y hago esta pregunta con cierta intención. Porque he escuchado esta idea muchas veces. La he escuchado en México, la he escuchado aquí, inclusive bien en la lección. Hay muchas personas que aceptan que sí, que Dios creó este universo. Pero que llenó todas las cosas de energía y les dio ciertas leyes para que se gobernaran. Pero entonces Dios se desentendió de lo que había creado. Así tal cual. Sin embargo, déjenme decir o déjenme leer lo que Dios dice acerca de su creación. Colosenses 1, 16 y 17. Dice de la siguiente manera, Colosenses 1, verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Verso 17. Y él es ante todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Aún aquellos que rechazan a Dios reciben el sustento de él. Mateo 5, 45, dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace que llueva sobre justos y sobre injustos. En conclusión, el hombre puede vivir sin reconocer a Dios, pero no puede vivir sin Dios. Dicho de otra manera, el hombre puede tener toda su existencia negando a Dios, pero simple y sencillamente no puede vivir sin Dios porque Dios es el que suple todo lo necesario para la vida aunque el hombre no lo reconozca. gracias a Dios porque nos ha dejado su santa palabra para entender que Dios es el creador del universo y nunca jamás lo abandonó sino que en él subsisten todas las cosas. Dios está al pendiente de todo. Nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Que Dios nos bendiga. No me quiero despedir sin antes agradecerle a todas aquellas personas que se dieron cuenta que no pudimos grabar el comentario la semana pasada porque no estábamos en condiciones de hacerlo pero muchas gracias por orar por un servidor. Que Dios nos bendiga y si Dios nos presta la vida aquí nos vemos la próxima semana a través de esta plataforma para seguir comentando la lección número 11 de la próxima semana. Que Dios nos bendiga. Amén. 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 Amén.